bueno esto es el hilo más baratito que tiene fishing ferrari pero un hilo muy económico que va bastante bien viene solamente para empatillar viene en medida de 500 metros porque empatilla mucho y no se quiere gastar mucho dinero el precio es demoledor vale lo hemos traído en distintas medidas 25 30 40 50 60 un hilito para empatillar súper económico y muy fuerte